Un folio blanco, una nueva oportunidad Destapando el remedio, la enfermedad, papel y tinta Más allá de un simple punto de vista Coordenadas invisibles que te dictan Cómo decirte, cómo definirte, cómo lo hiciste Cómo dime, cómo dice, comunique el defecto y la virtud Tan solo danos un minuto, encendemos tu club Fuego, fuego, llegaron los bomberos y Ya no encontraron ni las cenizas de ti Os fundisteis junto con este grupo Y supisteis de la palabra y sus fines Dime, 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 déjame que opine La casualidad es cicatriz, un destino amigo Dilo conmigo, cómo lo vivo contigo Cómo defiendo lo mío, cuando protejo te guío Si tienes frío te abrí Go, 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 go Ser o no ser es el principio de la misma cuestión Es comenzar, no parar, hacer que peta y conquistar Inspiración y compás El punto maduro de ritmo puro en su jugo Lo notarás cuando las musas se quedan celosas Sin rivales mudos Real, Vigi, Weas, Leo, Buchan Los fenómenos rapsódicos, sinfónicos No hay tiempo para ti Que sea difícil Solo tienes que insistir Todo esfuerzo es útil Persiguiendo los sueños Que un día en esta vida Lograremos alcanzar Si, lucharé, my friend En la necesidad es no hay que temer Porque, aunque solo estés Dibujo una sonrisa de fuerza y fe En el camino tú caerás Pero que al día siguiente esquivarás Constantio aprendizaje de la vida Que un día en este tiempo se termina Y no hay tiempo para ti Que sea difícil Solo tienes que insistir Todo esfuerzo es útil Persiguiendo los sueños Que un día en esta vida Lograremos Sin alcanzar No soy yo El problema no es tan gordo Eso que estabas pensando Lo hizo antes y otro Ese codo con codo No sofoca los modos Quien deforma los combos Y te cierra los ojos Mira, mira Habla sin abrir la boca Huele sin usar la tocha Sin usar las orejas Escucha Aquí la realidad se acumula Formando parte De lo que malabunda La realidad es fría Como la mentira La verdad vigila Detrás de la esquina Escapa la monotonía Cuando no se fía Es la tristeza Animal de compañía Este mar de cardenales No hace planes No te pares No se alarme De los escalafones del aire Que serán de los que más nos valen Que será de lo que vamos a hacer Realidades Tan diferentes Tan iguales Todas con su protección No me rayes No nos dejamos llevar Por eso nadie Encuentra un propósito En el mundo de los muy normales El que pide mal para sí mismo Pide para el prójimo Es erótico A veces es trampótico Es el cómico El que llora Cuando el público se enoja Le ven, se rían Todos y triunfa Como la espuma Siempre por encima De las circunstancias Esporádicas Es por no avisar La vida entera Se consume en un hábitat Es la realidad ¿Qué? Te sabe mal decirlo Repetitiva Como el clima Es el camino No haber aprendido Tan rápido Amigo Ahora tendrás Que buscar otro camino ¿Qué? No hay reto para ti Que sea difícil Solo tienes que insistir Todo esfuerzo es útil Persiguiendo los sueños Que un día en esta vida Lograremos alcanzar Sí, te lucharé My friend Frente adversidades No hay que temer Porque aunque solo estés Dibujo una sonrisa De fuerza y fe Empezarás el camino Tú caerás Pero que al día siguiente Esquivarás Pasar que tú El vientaje de la vida De la guerra Pues tu tiempo se termina No haber reto para ti Que sea difícil Solo tienes que insistir Todo esfuerzo asumir Persiguiendo los sueños Que un día en esta vida Lograremos En alta mitad Combinación Renz Bukan A tiempo real 2012 2013 Te unes a nuestra máquina El tiempo Esto es Vandalona Vandalona Style Al nivel de los días Al nivel de los días Royo Kogoyo Records Royo Kogoyo Records Aquí está Aquí está